hola un saludo a todos hoy vamos a ver el tema word word art texto artístico en word espero que este vídeo pues les sea de utilidad para su trabajo o para su escuela empecemos entonces para trabajar con el texto artístico nos vamos a ir a la ficha insertar vamos a la ficha insertar localizamos la opción word art que la tenemos acá el word art y seleccionamos una de estas opciones vamos a seleccionar esta por ejemplo y se inserta ahí no el texto en la parte donde vamos a insertar el texto ahora escribimos nuestro texto curso curso didáctico curso didáctico ya lo tenemos ahora para que nosotros podamos mover con mayor facilidad nuestro word art vamos a ir a ajustar texto de seleccionamos cuadrado estrecho arriba abajo cualquiera de estas opciones una de las más comunes es detrás del texto y vean ahora lo podemos mover con mayor facilidad nuestro word art ya que tenemos insertado nuestro texto ahora le podemos dar efectos relleno iluminación y contorno y para esto tenemos acá nuestras opciones y vamos a ver primero los los diferentes textos que podemos utilizar por ejemplo acá los el efecto sombra podemos colocar vamos viendo y como ustedes pueden ir observando cada que seleccionamos una opción se ve reflejado en nuestro texto así es que el pueden ir seleccionando opción por opción hasta que seleccionando una de su agrado santa y si vamos a dejar una de estas aquí tenemos más, quiero que observen ustedes las sombras que deja pero sin embargo casi siempre buscamos una que sea más visible entonces vamos a seleccionar esta en cuanto a una de las opciones de sombra ahora vamos a seleccionar una de reflejo si es que ustedes quisieran una de reflejo pueden seleccionar una de estas opciones y lo que es iluminado me vean entre fuerte, más azul, verde, menos fuerte ahí ustedes seleccionan una iluminación que sea de su agrado vean acá, amarillo, naranja ahí está, entonces vamos a dejar una de estas para que vayamos viendo los efectos ahora vamos a ir a Bicel Bicel es el resaltado, vean hundido como si estuviera este más resaltado vean ustedes y vamos viendo los efectos claro que ustedes van a seleccionar el que más les agrade el que más les guste entonces vamos a seleccionar uno y vamos con girar como queremos nuestro texto vean ahí está uno, aquí está otro esta es una de las formas que podemos utilizar vean acá ustedes pueden ir viendo esta es perspectiva si quieren con perspectiva pues ahí tienen unas opciones esto es el giro vamos a ver vamos a ver ahora estas de las esta opción que podemos colocar vean en arco hacia abajo en círculo para que se vea en círculo necesita un texto más más grande para que dé la circunferencia completa ¿sí? sin embargo hay muchas otras opciones que podemos ir checando acá vean de grueso a delgado de delgado a grueso estas son las opciones que ustedes pueden utilizar en este en el WordArt ¿sí? aquí tienen una de las opciones podemos escoger la que ustedes quieran aquí abajo son hay un buen de opciones pues se las dejo a su criterio de cada uno de ustedes y seleccionen la que más les agrade y tenemos ahí está nuestro WordArt ¿sí? si queremos colocarle otros efectos de forma pues ya tenemos acá los que vimos queremos modificar algunos pues aquí están vean pero eso ya va haciendo de cada persona ¿no? ya también no se le puede cargar mucho de efectos porque lejos de verse bien pues se ve distorsionado no se ve visible no es entendible entonces pues si hay que ponerle efectos pero no cargarlo mucho sino que se vea presentable nuestro WordArt y aquí está lo que es el tema de WordArt claro que ustedes pueden cambiarle de relleno si ustedes pueden ver quisieran colocarle otro tipo de relleno pues lo pueden hacer todas las modificaciones que ustedes les agrade si aquí están otras si por ejemplo acá se ve como más metálico vean entonces ahí van ustedes viendo cómo se trabaja en WordArt este WordArt pues también lo podemos girar vean lo podemos mover dependiendo ahora sí que la necesidad que ustedes tengan podemos hacer varias cosas varios trabajos ya podemos hacerlo grande podemos hacerlo más grande más pequeño esto desde las para que no se deforme siempre debe ser de las esquinas siempre porque si lo hacemos del centro si lo hacemos del centro se va a deformar entonces de la esquina siempre lo más correcto es jalarlo para hacerlo pequeño o grande sí y este es una de las cosas que tiene que podemos trabajar con el texto artístico conocido como WordArt por el momento es todo espero que este video sea de gran utilidad y que sigan con nosotros aprendiendo estos cursos didácticos paso a paso un saludo a todos y nos vemos en el próximo video adiós Gracias.